Actualmente en el campo de la cultura, teníamos dos misiones en el campo de la cultura y cumplen lo mismo. Y al lado de estas dos misiones está el Sistema Nacional de Culturas Populares. Yo he decidido fusionar la Misión Cultura, el Sistema Nacional de Culturas Populares y la Misión Cultura Corazón Adentro en una sola. Y se va a llamar y se va a seguir denominando Misión Cultura Corazón Adentro y desde hoy mismo comienza el trabajo para fusionarla. El Sistema Nacional de Culturas Populares es el objetivo. La Misión Cultura Corazón Adentro tiene 20.000 unidades culturales. No me explicaban. 20.000, no son cuatro conchas de ajo. ¿Cómo dicen? ¿Ah? ¿Qué dije yo? ¿Y cómo es? Unidades Artísticas. ¿Qué es una unidad artística? Vamos a dar la palabra a Fidel Barbarito, que además es buen cantante. Primero habla y termina cantándonos algo. Adelante. Presidente, bueno, buenas noches. Unidades Artísticas son conformaciones, sobre todo en las disciplinas del arte, en la música, en la danza, en el teatro, que se van desarrollando a nivel comunitario con las niñas, los niños, los jóvenes y también los adultos y adultas mayores. Esto lo hacemos en colaboración con los compañeros cubanos y lo estamos articulando desde hace unos meses para acá, en el marco, bueno, de las orientaciones que usted nos ha venido dando y en la conformación del Sistema Nacional de Misiones hacia la concentración de fuerza allí, integrando el Sistema Nacional de las Culturas Populares, la misión cultural académica que ya ha terminado, digamos, su objetivo central. Y vamos afinando esa acción de toda esa energía cultural hacia la organización popular dentro de las comunidades, en articulación con los consejos comunales. Hacia el florecimiento de toda la cultura nacional y la cultura universal. Pues nosotros, ustedes saben, promovemos la cultura nacional, la cultura latinoamericana, la cultura universal, los grandes valores de la cultura, el teatro, la pintura, toda la plástica, la música, bueno, el circo también. Ahí está el circo, están brigadas de muralismo, de, bueno, también de literatura, círculos de lectura. Está el tema del cine, las unidades de producción audiovisual comunitaria. Y queremos, bueno, darle con este sentido que usted le está dando, integrador, también un componente más vinculado con las comunas, con las comunas. Y además orientarlo hacia esos espacios de los corredores de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Son 20.000 unidades artísticas para la paz, para la felicidad, para promover la cultura como gran instrumento, gran instrumento de los nuevos valores que la sociedad tiene que tener. Tiene que ir cada vez asentando una sociedad de un pueblo bueno. Una sociedad de un pueblo bueno, educado, culto, es una sociedad socialista. Y ahí tenemos, digamos, como tres formas, líneas estratégicas. La formación de formadores para maestras, maestros, profesores, profesoras. La articulación, la acción directa con estas unidades artísticas. Y también la activación de espacios socioproductivos, presidente. Porque la comunidad cultural no puede estar al margen, bueno, de la batalla en contra de la guerra económica. Y estamos financiando a través, bueno, ahora de Misión Cultura Corazón Adentro, estos espacios socioproductivos, el estímulo a la organización de empresas de producción social vinculado con la cultura y que tenga un componente también de transmisión de conocimiento. Es decir, que las compañeras y compañeros que asumen la responsabilidad de la producción económica en el tema cultural, también asuman la responsabilidad de transmitir su conocimiento, de hacer encuentros de saberes y multiplicar estas herramientas productivas en su comunidad y en comunidades vecinas, creando las mancomunidades culturales. Correcto. Bueno, tremendo trabajo, se hace todos los días. Claro, son un trabajo a veces medio invisible para los grandes medios de comunicación que no les importa mostrar la Venezuela bonita, la Venezuela de verdad que está todos los días haciendo música, pintando murales, preocupado por el arte. El arte es la expresión más alta y sublime del alma humana. Dicen de la música, ¿verdad? Así es. Que es el lenguaje con el cual uno se comunica con Dios y con los seres celestiales. Así dicen. Y yo creo que es verdad. Tú cantas, ¿verdad? Algo, más o menos. Dícate una cantadita y ve a ver. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Mira, aquí tenemos los medallistas de oro de los suramericanos. Vamos a ver qué medalla te ganas tú. Vamos a ver. Dale. Bueno, del llano, porque yo me crié allí en Calabozo. Así que lo mío es la música llanera. Como debe ser. Además, en el año del joropo, además. Dale, duro, pues. Llegando a Puerto Miranda, encontré el consuelo mío, muchacha tierra y arpa, con la majestad del río, vi volar la garza blanca, junto con garzón pionío, salió la garza morena. Con el pesco eso tendío, volando hacia el matillo de verdad, mi vida querida, con despacio y sin desvío, con despacio y sin desvío. Allá va la garza blanca, tú lo debes comprender, volando en el medio del río, volando en el medio del río. Ahí está. ¿Cómo le gustaba al comandante Chávez esa canción? Esa canción le gustaba muchísimo al comandante Chávez. La cantaba, la tarareaba. Puerto Miranda. Puerto Miranda. Bueno, muy bien, la cultura, pues. La cultura es la... el combustible para alegrar el alma y para creer en la vida. Y hay que practicarlo todos los días, como yo no practico, se me olvida entonces la letra. Entonces estás cometiendo un error, tienes que tener una hora de práctica diaria de canto. Por lo menos. Por lo menos. Y en cada acto tienes que cantar a partir de hoy. Entendido. Bueno, así como el potro tiene que jugar a béisbol, pues. ¿Verdad? No puede la gorra el potro, ¿verdad? No puede la gorra el potro.